Yo te voy a decir, así como existen personas en el Partido Liberal Independiente que son críticos a la unidad, también hay en el PLC, porque ni nada, ni los dedos de la mano son iguales, no todos, sin embargo yo soy una persona que tengo fe, que mucha gente, me conmocioné, me consterné, porque cuando uno quiere algo, yo trabajo para lograr un objetivo, vos trabajas para lograr una meta, y cuando esto se te derrumbe, que triste, entonces así es, y yo te lo digo, y con mi moral y mi frente en alto, yo me conmocioné y con orgullo, porque lo siento, lo sentí de corazón, sentí como que, como el terremoto, como un diluvio, porque yo tenía fe, y tengo fe, y digamos para ayudar a que hagan una verdadera unidad. ¿No cree usted que eso es falta de carácter, podría decir la gente? ¿De qué? Estar insistiendo en la unidad si el otro no quiere. No, porque figurarte que somos humanos y en política, decime qué político no ha cometido errores, qué poder decime, qué político es perfecto, nadie, ni por más que le regalen lo que regalen, aún ningún político, ningún presidente en el poder, regale todos los ingresos de la nación, todo lo que recaude, lo regale, si usted es un pero, ¿por qué? Porque tristemente en el mundo no puede satisfacer un 100% las necesidades de los seres humanos. 5% o lo que quiera, voluntario, un voluntario, voluntario, antes eran los estatutos decían un 5% del salario, y obviamente la mayor parte de nuestros correo originales están sin trabajo, pero tienen pan a ver, trabajan, yo digo, aunque sea, se buscan el pan de caer en los mercados vendiendo esto y el otro, pero una aportación voluntaria, los estatutos sí establecen un 5%. Ahora, ¿qué pasa con aquellos correo originales del PLC que tienen un cargo, por ejemplo, en la Contraloría? Porque aún tienen magistrados ustedes, en la Corte Suprema de Justicia, ¿ellos aportan al PLC? No, no aportan, desde el momento que asumen esos cargos ya ellos se dirían en el partido. ¿Y por qué es eso? Porque no es compartible, pues, la Corte Suprema de Justicia no va a permitir, cuando habito a alguien de la Corte Suprema de Justicia participando en, al menos que... No, pero como partidario del PLC... No, 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 no tengo, no, no. Pero de mi vida, porque antes estaba en el barro de ellos. Bueno, yo creo que el nuevo mecanismo, la forma de trabajar, la constante visita en los territorios, la reactivación de todo, porque la verdad es que es cierto, nosotros estábamos entusiasmadísimos todos por el proceso de la unidad. Esto nos conduce a que los porcentajes en las cuentas no hayan aumentado un poco, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que tenemos un freio, vamos a seguir adelante. Y te quiero decir algo, que quede clarísimo. Mayende Osuna espera que el PLC reflexione y nos sentemos nuevamente a derrogar en alas de la unidad. ¿Y si no reflexionaron? Bueno, vamos a continuar trabajando. Eso no es cierto. Lo que yo te quiero decir es que ya renunciaron, ya no, 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 no. Esperamos que reflexionen.